La Asociación de Productores de Frutas Tropicales de Corredores, Azoprofrut, nació hace 10 años y está conformada por pequeños productores de mamón chino injertado. Precisamente la agrupación está desarrollando productos novedosos elaborados a base de rambután. La agrupación permite la generación de empleos en la zona. Actualmente venden a Walmart alrededor de 55 millones de colones en producto y en total con la comercialización con otras empresas suman los 65 millones de colones. Pablo Valle, presidente de la agrupación, afirma que ha sido todo un proceso. Nuestra experiencia ha sido de lo más satisfactoria, sobre todo porque estamos cambiándole la vida a los afiliados de Aprofrut y por ende estamos generando empleo, estamos generando trabajo que de cierta forma es temporal, pero sin embargo nuestra asociación ya está cambiando un poco el ritmo de la agricultura en la zona fronteriza sur. En Aso Profrut afirman que como parte del crecimiento que tienen cuentan con un gran aliado, el Banco Popular, donde tienen una relación más de empresa y cliente, sino que se ven como una familia. Valle precisó que aparte de acceder a un crédito en la entidad financiera, se convierte en un gran aliado para el crecimiento de la agrupación. Con el Banco Popular nuestra experiencia no solamente ha sido muy satisfactoria, sino que yo diría que es muy ejemplar. La relación que nosotros tenemos con el Banco no es una relación de cliente, sino que más bien es una relación de familia. El Banco nos ha facilitado su plataforma de servicios y nos ha garantizado de cierta forma el que nosotros crezcamos en nuestra comercialización. Hace cuatro años nos acercamos a la oficina de Ciudad Neily y logramos, de primas a primera, construir, edificar una relación cliente-banco. El dirigente afirma que la intención es seguir trabajando en la comercialización de fruta fresca y en otros proyectos innovadores. No solamente tener éxito como comercializadores de fruta fresca, sino que nos va a permitir también generar nuevos productos, generar valores agregados y por ende generar más empleo, generar mejores condiciones de vida para los afiliados y generar mejores condiciones a nivel general en el cultivo del rambután. Quiero decirle a los productores, a los que nos dedicamos al cultivo de frutas, que debemos no solamente agruparnos, sino que soñar en hacer cosas diferentes. Esta asociación hoy es pionera en insertar, en querer insertar en el futuro, en el futuro muy cercano, insertar productos con alto valor agregado. En Azoprofrudo afirman que continuarán adelante con sus proyectos y de la mano con el Banco Popular.